Realmente hay una preocupación que es por cómo el dólar está creciendo día a día, más allá de que hoy ha bajado un poco, pero claro, hay que ver, la crisis es política o económica. Y vamos a hablar con, bueno, un economista que es magíster en economía y es investigador de la Universidad Austral, es el doctor Federico Bacareza. Bacareza, ¿cómo estás? María Luján Batallán te saluda, este es el programa de Jorge Enríquez, lo tenemos de viaje a las universidades, dando clases a las universidades, lo mandamos a trabajar a Jorge. A mí me toca, me toca también varias veces a la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer saludarlos. Bueno, Federico, estamos viendo, bueno, ya sabemos que la política va por otro lado, Kicillof está en la pavada total, la economía es realmente traumática para todos, no hay precios, la inflación totalmente disparada y estamos viendo que es muy difícil ingresar al mercado de los dólares. Y hoy veía que, por ejemplo, vos vas por la calle Florida donde venden ya sea electrodomésticos o artículos de computación y no tienen precio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el desafío de ingresar los dólares al país? Que en definitiva es lo que necesitamos, pero no hacemos nada para que los dólares vengan para acá. Es rarísimo, ¿no? Somos una máquina de cometer los mismos errores siempre. Sí, por un lado, justamente te quería responder una mirada, ¿no? Si la crisis es política o es económica. Y creo que la vinculación siempre de toda crisis política en Argentina siempre ha tenido un trasfondo económico muy, muy profundo. La crisis más profunda en términos políticos que se han dado en la Argentina siempre han tenido un trasfondo económico, atendiendo a lo económico, a lo material, ¿no? A la organización de cómo se producen, consumen y distribuyen bienes y servicios. Si eso se descalabra, la situación política también se descalabra. Y con respecto al tema de los dólares, hay que entender, digamos, en gran medida, por qué faltan los dólares. ¿Cuál es el motivo por el cual los precios se disparan? El primero porque tenemos una economía en la cual hace más o menos cuatro décadas que, nada, vinculó directamente en una determinada etapa, vinculó al dólar como una moneda, ya no solamente como una divisa para el intercambio comercial, sino para una moneda para pagar bienes y servicios. Y lo naturalizó eso. Más que nada por la volatilidad que se venía dando en los años 70 y 80 con el tema del peso argentino, el peso ley, el peso moneda nacional. Y eso entró como una costumbre. Y cuando una costumbre se vuelve algo habitual, después se convierte en ley. Y se ha convertido en un refugio de valor, principalmente, frente a la inestabilidad. Y a veces faltan dólares por diferentes causas. Hay que entender por qué faltan los dólares. Y el año pasado no se dio este problema tan acuciante. Por ahí se dio para la plaza, pero no se dio para las grandes empresas que necesitaban los dólares para poder importar, principalmente. O para los bancos que compraban dólares para las tenencias de sus ahorritas. O sea, para el sector financiero, en gran medida, más allá de lo atornillado que estuvo el dólar, no hubo este gran problema porque hubo una cosecha que permitió 120 millones de toneladas de exportación. Y eso permitió el ingreso a la Argentina en total, ¿no? De todas las exportaciones, bien, el año pasado, de 88 mil millones de dólares. Después que se fueron por otra cosa, bueno, analizamos por qué se fueron. Pero primero permitió esa llegada. Y eso más o menos calmó a las grandes empresas y calmó al sector financiero y a los bancos. Ahora, este año, este año, yo trabajo para una consultora, ¿no? A un trabajo, a un informe de coyuntura, y justamente hago la parte de comercio exterior. Y uno de los informes que hago tiene que ver con la cantidad exportada este año frente al mismo periodo del año pasado. Y lo que los medios por ahí no tienden a contar, porque es un dato, digamos, muy específico medido en toneladas, es la variación de las toneladas exportadas este año. No del valor del precio, no si bajó de 500 dólares a 400 dólares de tonelada. No, sino cuántas toneladas realmente se exportó. Y este año los principales cultivos, el trigo, el maíz, la soja, en promedio cayeron 53%. Vos imaginate que vos tenés un sueldo para vivir este año, que te lo indexaron por inflación, más o menos, a valor de la canasta de bienes de este año. Tenés un sueldo y el mes que viene te dicen, bueno, este mes vas a tener el 50% de la plata. O sea, vos empezás a hacer unos malabares... Imposible, imposible, claro, claro. Eso mismo le está pasando a la Argentina, más allá de otros temas que también la graban, ¿no? Primero que tenemos un mercado de dólares, que es un festival, tener dólar... O sea, el negocio de tener tan cruzados los dólares, tan diversificados para diferentes mercados, los dólares, permite un negocio intermediación que alguien lo va a tener que cortar, porque no se puede vivir más fácil. O sea, los negocios particulares no... Es una cosa... Y la organización de una nación entera es otra. Claro. Entonces, nosotros lo vemos y digo, che, 500 mil millones de dólares, sí, pero también hay intermediarios en ese trading financiero... Sí, que se están llenando de plata. ...de la guita. Sí, sí, sí. Claro, una vez que les tirás eso, después es muy difícil desarmarlo. El gobierno que venga va a tener que desarmarlo. Desarmarlo implica cómo vas a desarmarlo. Claro. ¿Y cómo sería la manera correcta de desarmar esto? Bueno, lo primero que tenés que sentar a los bancos por un lado, a los principales actores, tenés que tener... Eso no lo podrías desarmar... Eso no lo podrías desarmar con una cosecha que se cae el 53% en un país que es evidentemente agroexportador. Que exporta alguna otra cosita, algún autito... No, hoy no hay precio de auto, hoy querés ir a comprar un auto, tenés toda la plata, la querés poner, no la podés comprar, no lo podés comprar. Mirá, te cuento una cosa, te cuento que es muy loco, yo analizo el sector automotriz, ¿no? Sí. Uno de los análisis que hago todos los meses es la evolución del sector automotriz en función de los informes de ADEFA. Sí. Que nuclea a todas las productores automotrices. Las productores automotrices nunca exportaron en la Argentina, no están exportando hoy. No es que están exportando porque dijeron, qué bueno, tenemos un negocio exportado. No, porque si no tienen que cerrar la planta. Claro. Suspender. Bueno, suspensiones hubo igualmente en el sector automotriz. Lo que sí es... Hubieron durante la pandemia, ¿te acordás? Sí. Porque no se vendía, porque no se comercializaba durante la pandemia, pero nunca les fue tan bien. Oye, qué bien que les está yendo a las automotrices locales. Lo que pasa es que los CEOs locales se juntan con las casas matrices y le dicen, tenemos un negocio para la planta que tenemos en Argentina. Pues los CEOs también cuidan su trabajo y también cuidan sus intereses. Obvio, más bien. Y no está mal. Está bien que lo paguen. No, no está mal. No, 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 para nada. No, no. Es más, imagina una cosa. Un CEO le dice, che, va a cerrar la planta, te voy a decir algo. Tenemos que pensar algo para vendérselo a la casa matriz y tenemos que empezar a producir autos de acá para toda América Latina. O sea, no sé lo bien que le está yendo al sector automotriz en exportación, ¿no? Pero en realidad las automotrices se instalan en Argentina. Cuando se vienen a instalar, no se vienen a instalar para producir coches, para exportar como Japón. Sino para el consumo interno. Era para el consumo interno. Ahora, ¿qué sucedió? A la caída dramática. Hay que pensar el valor de un auto más. Todos los impuestos también. Porque yo no sé si te compras un auto, compara el precio del mismo vehículo en Brasil en términos de dólares. Sí, y por lo menos un 35% más barato. Por todo ese 35%. No, un 50%. ¿50%? Ah, antes era un 38%, creo. Y ahora, claro, ya estamos en el 50%. O sea que es como... Mirá que lo sigo, yo lo sigo, lo sigo mucho. Es un 50%. El mismo auto que vos te compras acá, el mismo auto que vos te compras acá en Brasil, va del 50%. Porque en realidad lo que estás pagando no es un auto. Lo que estás pagando son impuestos con un auto. Claro, claro, claro. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto un poco el panorama, por lo menos para pensar de acá para adelante. Y bueno, tener ya números más duros que hablan de los 20 millones de toneladas de exportación del campo, el 53% menos que hubo. Y bueno, la consecuencia. Horrible. Tremenda, tremenda. Siniestro, siniestro. Sea para el color político que sea. No se lo desearía absolutamente a nadie. Bueno, pero hay un origen también, porque la sequía no viene sola. No solamente por el cuidado del medio ambiente, tampoco hay... Hoy estaba hablando hace un ratito con Barleta y me decía, no hay obras de infraestructura para que hacer un drenaje, para que el río Paraná pueda llegar a evitar la sequía, que con obras e infraestructura se lograría. Pero claramente, pensá una cosa, el valle de Tennessee de los Estados Unidos, uno de los principales sectores productores agrícolas de los Estados Unidos, no llueve hace 200 años. Claro. Y es el principal sector agrícola. Para convertirse en potencia agrícola sin una cosa, el sur de España, el sur de España, tenés una producción de todo lo que son alimentos increíbles con los plásticos, lo que llaman los plásticos, ¿no? Que son esos cultivos internos y, sin embargo, no es una región donde el agua sobre, lo sabemos, porque es una región montañosa. Pero han logrado proveer... Es la granja del mundo. De Europa, perdón. ¿Sabés cuánto saldría en la Argentina a hacer...? Estuvo planificado en un momento. Estamos hablando a valores de 2018, 2019. La Argentina necesitaría, para no depender de las lluvias, porque lo que ha modificado es toda su estructura climática por la deforestación de los humedales. Esto, háblalo con cualquier ingeniero ambiental y te cuenta cuál es el problema que tiene la Argentina en materia de producción y cambio climático hoy. Pero, ¿sabés cuánta plata se necesitaría hoy, a valores de 2019, 18 mil millones de dólares, para poder hacer un sistema de riego que abarque las principales economías regionales y los núcleos económicos productivos? Para no depender nunca más de la lluvia, porque estamos como en la mesopotamia de los sumerios en el año, en los pacarios, en el 5.000 ante Cristo, que no les llovió durante 5 años y se terminó una civilización. Claro, desde ya. Bueno, Federico, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo. Es un placer, un fuerte abrazo y un saludo para todos los oyentes. Gracias. Era Federico Bacariza, economista e investigador de la Universidad Austral, 18.